Detrás de mi arrogancia pude ver Que la soledad tiene su lugar No se hace ningún camino al andar Vas cruzando lento hacia el balcón Y no encuentro tu sombra Ni las canciones que te nombran Persigo sueños, soy así Y me fui hasta Marte Y me devolví Y no pude encontrarte Porque siempre habías estado aquí En tus calles siempre me perdí Detrás de las pasiones Detrás de los rincones Donde no se sabía nada de mí Y yo no culpo a nadie Nadie es de nadie Persigo sueños, soy así Y me fui hasta Marte Y me devolví Y no pude encontrarte Porque siempre habías estado aquí Y me fui hasta Marte Y me devolví Y no pude encontrarte Porque siempre habías estado aquí Y me fui hasta Marte Y me devolví Y no pude encontrarte Porque siempre habías estado aquí Y me fui hasta Marte Y me fui para hallarte Y de tanto buscarme Y perdí en el camino Persigo sueños Persigo sueños Persigo sueños, soy así Y me fui hasta Marte